¿Por qué Dante escribir hoy, publicar hoy, un libro de estos? Cuando lo que reina es, lo platicamos adentro y fuera del aire, la simplonería en las redes sociales. Yo creo que si has escrito un libro de cómo ganar en Minecraft, te iría mejor en ventas, ¿no? ¿Por qué escribir esto, Dante? ¿Por qué? Conferencistas que realizan genuinamente un trabajo serio, no tienen mucha ayuda de los algoritmos del internet que se prestan más al sensacionalismo, ¿no? Utilizar adjetivos, miniaturas de, pues, carácter llamativo o incluso grotesco o insultante atrae muchos más clics, ¿no? Que realizar algo de modo serio. Entonces, ciertamente, sí, publicar un libro que defienda una postura ciertamente muy impopular en el contexto actual, como que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera. siendo la Iglesia Católica la más atacada y odiada de las diversas denominaciones cristianas. Es algo que ya de por sí es complejo. O sea, ya es defender una postura que es en sí misma impopular. Pero si a eso le agregamos que se está haciendo eso en un contexto de redes sociales donde prima la simplonería y la chavacanería, nos vamos a encontrar con que muchas veces va a haber personas que van a pretender desdeñar la argumentación de uno, o un libro entero que ha escrito uno, o simplemente basándose en burlas, en simplificaciones, en memes, etc. De hecho, yo recuerdo con mi primer libro de esta trilogía epologética, con este, tuve una experiencia que me ha quedado muy fuerte, porque me sorprendió el nivel de simplonería que puede haber, que es lo siguiente. Yo, paseando por internet, ¿no? Ahí en Facebook, eventualmente me encontré un comentario de una persona que decía que... O sea, estaba en una discusión, en comentarios de Facebook, y a la persona le hacía una referencia a mi libro. Dicen, debería leer ese libro, ¿no? Y dicen, no, no, este, no, no tiene sentido leer ese libro porque ya vi que lo refutaron en un meme. Entonces. Es tremendo. Y yo llegué a leer ese comentario, ¿no? O sea, ni se sabía que yo fuera a leerlo o algo así, ¿no? Pero sí me dejó como muy marcado, no en el sentido personal mío, sino en el sentido diagnóstico social, de decir, ¿cómo es posible que haya personas reales? O sea, no estamos en un programa de bromas así en que la gente está actuando, ¿no? Sino personas reales que pueden desdeñar un libro entero porque supuestamente un meme lo refutó. O sea, tenemos un libro de más de 200 páginas y el refutado por un meme, ¿no? Entonces, claro, yo sé que me arriesgo, que me arriesgo al publicar esto, y por supuesto que habría otras vías para obtener más alcance, visitas, dinero o popularidad. De este modo, lo que yo me he encontrado es que cuando he iniciado esta fase apologética católica con la publicación de este libro y debates asociados y conferencias asociadas a este tema de catolicismo, la cantidad de ataque que me ha venido, inclusive a nivel personal, ha crecido mucho, mucho. Y esto me llama la atención también porque me he encontrado no solo con que la cantidad de ataques, sino la cualidad, o sea, ciertas formas que usan para atacar, ha subido con respecto a cuando yo hacía apologética contra el ateísmo. O sea, me he encontrado de algunos llamados cristianos que realizan un conjunto de burlas o difamaciones o ataques que yo no me había encontrado ni siquiera de parte de ateos, ¿no? Es que en nuestra América Latina hay que entender que, o en general en habla hispana, que el porcentaje de ateos es relativamente pequeño. O sea, hay una buena cantidad de agnósticos, pero es porque en el fondo no les interesa el asunto y por una situación como dicen, ah, soy agnóstico. Pero de ateos que estén comprometidos, digamos, con refutar a los creyentes así de forma específica y meterse en esas discusiones en redes sociales es un porcentaje pequeño, ¿no? Luego, se sigue que cuando llevo mi fase apologética ateísta no va a haber mucho problema. Pero ya cuando entro a la fase apologética cristiana no era bueno, ahí como va a defender algo más específico como la religión cristiana le va a venir mucho más ataque. Pero la verdad es que no, porque defiendo la religión cristiana en un contexto habla hispana donde la gran mayoría de la población es cristiana, de diversos grupos o denominaciones, pero la gran mayoría es cristiana, y vamos, o sea, ¿cuántos budistas, hindús, judíos o musulmanes hay en habla hispana? O sea, es poco, ¿no? Pero ya cuando entro a publicar este libro de defensa del catolicismo, pues tenemos un contexto en que la población cristiana en conjunto está bastante dividida en un gran bloque católico, pero también en un bloque que ha venido creciendo mucho de diversas denominaciones protestantes, ¿no? Entonces, la razón por la cual yo escribo y publico este libro es porque yo mismo viniendo del ateísmo descubrí este regalo de la fe cristiana católica. La maravilla que implica la fe cristiana católica completa, que yo lo suelo expresar con la frase todo Cristo. En lugar de la idea reformada, protestante, de solo Cristo, yo le pongo la visión católica de todo Cristo. O sea, Cristo con su iglesia. Cristo con su Madre Santísima. Cristo con su voz autoritativa en su iglesia a lo largo de la historia, que es el magisterio. Cristo reflejado en sus santos. Cristo con su presencia real en la Eucaristía. Entonces, ese paquete completo que es el todo Cristo que hallo en la fe católica, no solo con una teoría, sino con una práctica y vivencia, es un regalo que quisiera yo compartir con todos. Y Dios pone en mi corazón el querer compartir eso. Y Dios me ha dado también las herramientas intelectuales para poder compartir y defender eso. Entonces, siguiendo la lógica de la parábola de los talentos de Mateo capítulo 25, yo no puedo coger estos talentos y ocultarlos. O sea, ver todas estas cosas que he descubierto sobre la fe católica viniendo yo desde el ateísmo, pero me convierto al final en católico luego de un proceso de búsqueda, y guardármelo simplemente. Entonces, yo quiero que todo el mundo pueda tener acceso a esta información para llegar a este regalo. Y ese es el motivo por el cual realizo Apologética Católica y en el marco de eso, el libro. Por supuesto que esto me implica muchos problemas, pero no es un cálculo humano el que me lleva a esto, sino un compromiso con Dios y con el propio. Claro. Puedo ver que mucho de lo que te mueve, como lo acabas de expresar, pues es una ansiedad de retribución de ese gran regalo. Como cuando te pasa algo espectacular y quieres compartir tu alegría y quieres inclusive compartir ese algo tan grande que te sobrepasa, que va más allá de tus fuerzas, de lo que puedes soportar en cuanto a alegría, y decir, miren, aquí está. Eso es muy bonito. Y creo que es a lo que deberíamos estar llamados todos en todos los ámbitos de la vida humana, siempre que hablamos de lo correcto, por supuesto. Esas cosas tan grandes que nos pasan que es difícil que nos las guardemos. Y me puedo imaginar, Dante, que eso apenas empieza, porque los protestantes, digamos, que te pudieron llegar a aplaudir en algún momento cuando le tundías a algún musulmán o a algún ateo o algún agnóstico, son los mismos que te abuchan ahora cuando ya defiendes la realidad en la transubstanciación, por ejemplo. Entonces, es la eterna historia de cómo tienes una gran capacidad de hacerte enemigos gratis. Donde nadie les llama, pero ahí están esperando, ¿no? Sí, es curioso, es curioso el doble estándar, ¿no? O sea, alguno podría pretender ridiculizar este asunto diciendo que lo que yo espero es que automáticamente, porque digo algo apologética católica o publico un libro apologética católica, lo que yo espero es que automáticamente todos los protestantes estén de acuerdo conmigo al segundo siguiente y todo el mundo me alabe y todos digan, sí, sí, estamos 100% de acuerdo. No, esa no es mi expectativa. Lo que yo estoy señalando como la incoherencia es que por exactamente las mismas cosas que antes me señalaban de forma positiva cuando debatía contra ateos o contra religiones no cristianas, etcétera, por exactamente esas mismas cosas cuando las aplico respecto al protestantismo, ahí sí está muy mal, muy mal. Por poner algunos ejemplos. En los debates una técnica que yo suelo aplicar es informarme de las palabras de mis rivales y dentro de los contextos de debate utilizar declaraciones previas de mis rivales para confrontarlos. Entonces, había el caso de cristianos que cuando yo contra algún antitrinitario le saqué una cita de su propio libro durante un debate o cuando debatía contra ateos y, por ejemplo, Arváis, un mateo con el que debatí, le sacaba una cita de su propio blog o cosas así, decían, ah, bravo, Dante, saca citas de sus rivales, qué bien, etcétera. En cambio, ahora, si yo en un debate como un protestante saco citas de sus declaraciones, o sea, dicen, qué malvado, Dante, que eso no está en debate, o sea, qué importan las declaraciones bajadas, ¿no? O cosas así, ah, no, esa cita está fuera de contexto, o sea, la persona ni ha leído el libro, nada de eso, pero yo termino de citar y dicen, no, es que esa cita está fuera de contexto, entonces, es curioso cómo también se me elevaba mi precisión de citar, ¿no? Ah, sí, este, él lo cita y lo refuta los ateos con las citas o no sé cuántos, etc., ¿no? Entonces, es como que se asumía que mis citas estaban en contexto, que yo hacía citas en contexto, que no eran tomadas de mala forma, pero ahora me encuentro con que termino de hacer una cita y la persona ni siquiera es que ha ido a verificar al libro en cuestión, etc., pero ya están poniendo en un chat en vivo, por ejemplo, ah, eso está fuera de contexto, está fuera de contexto, entonces, hay ese tipo de dobles estándar, ¿no? O, por ejemplo, si soy frontal contra el ateísmo o contra el islam o contra las visiones antitinitarias o contra liberales, ah, qué bien, este, Dante es frontal, sí, les dice las cosas claras, lo reputa, pa, 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 pero esa misma gente que decía eso cuando soy frontal respecto del protestantismo, hay diciendo, no, es que Dante es agresivo o ponen como otro tipo de objetivos, etc., entonces, esa es para mí la dificultad, o sea, no es que esté a la expectativa de que automáticamente todos los protestantes tienen que darme la razón al segundo siguiente, sino que el problema es cuando por exactamente las mismas técnicas, conductas, formas de citar, formas de leer, formas de estructurar, te ponían como alguien riguroso, pero después te ven así como un total deshonesto, como manipulador o como alguien ignorante, entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, justo cuando comencé a cuestionar tus creencias es que automáticamente me convertí en manipulador o ignorante o deshonesto, y a decir verdad, lo más razonable es pensar que hay una continuidad, o sea, yo puedo entender que haya quienes piensen que estoy equivocado, o sea, está bien, hay gente que puede pensar que estoy equivocado, pero de ahí el esquema en donde automáticamente cuando doy el paso a cuestionar el protestantismo me convierto en alguien ignorante, en alguien deshonesto, que antes no lo era, pero apenas lo critico, ahí sí me convierto en eso, eso es lo que es cuestionable. Es visible, mira, yo en ese sentido, Dante, lo he pensado también porque me parece ser que se dan en todas las esferas de la actividad humana, eso que te está pasando a nivel de discusión y debate, yo siempre lo he dicho y es algo que priva en mi manera de pensar y de conducirme, la objetividad es dura, Dante, la objetividad por sí misma es dura porque nos nos impreca, nos interpela a tener que romper contra lo que a veces tenemos muy arraigado y la objetividad muchas veces va a ser, de hecho, tendría que ser siempre aplaudida, el problema y es aquí donde yo me cuestiono si no tendrá que ver un poco la naturaleza humana en donde la objetividad y la rudeza o la probable rudeza que conlleva la objetividad siempre va a estar bien, siempre y cuando no se encuentra mía, ¿no? En ese momento pierdes toda la objetividad, ¿no? Pierdes toda la objetividad. Si la objetividad está bien pero en los demás ya es objetividad. la objetividad nos implica a todos en cuatro dimensiones, en todas las dimensiones que podemos percibir como humanos. En los trabajos pasan, Dante, si alguien se pelea con el jefe y le dice sus supuestas verdades, bien, qué bueno, pero no me diga a mí esas mismas verdades porque ya no está bonito, ¿no? Yo te reitero, no sé si sea un tema de naturaleza humana pero esto se agrava cuando hay falta de honestidad intelectual y el acusarte o más bien aplaudirte cuando llevas a cabo esta rigurosidad al momento de debatir y ya no está tan bonita cuando debatas con la misma intención conmigo, pues habla de no solamente de poca honestidad intelectual sino también de cierta debilidad general que no permite hacer que las cosas fluyan porque la verdad va a estar ahí nos guste o no la entendamos o no y esto seguramente Dante en tu libro debe estar permeado en cada una de sus páginas porque cuando hablas del por qué la iglesia católica es la verdadera iglesia pues no va a resultar cierto de facto porque lo dijo Dante debe estar muy sustentado a través de comentarios estudios frases citas objetivas eso le ha de arder muchísimo a nuestros queridísimos hermanos protestantes seguramente ¿no? entre ellos hay mucha gente pues maravillosa y sincera pero también como en todo grupo humano pues hay personas también que no no actúan mucho conforme a los estándares no solo cristianos sino incluso de una cierta decencia humana que esperaríamos en general por código social o por reconocernos unos a otros como seres humanos por ejemplo en mi presente fase apologética católica ya en las últimas semanas se me ha reportado dos veces temas de cuentas falsas creadas con mi nombre para pues quién sabe qué ¿no? y eso no no me había sucedido antes ¿no? entonces claro yo me encuentro un poco ese tipo de sesgo y también me he encontrado comentarios o la gente me envía me envía comentarios que encuentras por ahí de que como que yo soy muy riguroso y sistemático en todo y muy razonable menos en esto por ejemplo me he encontrado con el musulmán el presidente de la asociación islámica y sufismo en el Perú Moredín Cueva que me felicitó por mi debate contra el ateo Luis Arbaiza me escribió en correo electrónico y me dijo te felicito este es muy racional la forma en que has dependido la existencia de Dios ta 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 entonces no entiendo cómo tú siendo alguien tan racional puede creer en algo tan irracional como el cristianismo y bueno ahí lo reteó un debate porque como tiene unos créditos los institucionales interesantes hace el presidente de la asociación islámica que subimos en el Perú cumplía requisitos con un debate y se dio el debate quien quiera verlo está en YouTube cristianismo versus islam cuál es la religión verdadera pero es como que era muy estructurado muy racional pero justo en el asunto del islam es ahí donde ya yo era irracional también me he encontrado personas que dicen Dante cuando hable todos los temas teológicos filosóficos es un genio está todo perfecto bien pero cuando habla de economía es ahí donde falla quienes dicen eso normalmente los liberales como yo critico mucho el liberalismo entonces pasan a decir que este cuando hablo de economía es donde soy un ignorante donde no sé de verdad encontré ese tipo de comentario que es muy irónico porque yo no tengo un título formal de filósofo o de teólogo sino mi título es de economista y de hecho yo tengo el grado de doctor en economía o sea me especializo en eso publico en revistas especializadas etcétera pero hay liberales que van a pasar a decir como que yo soy muy racional en todo pero justo justo en la parte de economía no porque como digo liberalismo ¿no? o hay gente que dice al revés o sea Dante excelente economista que riguroso que buena su crítica al liberalismo etcétera incluso hay los llamados de vacantistas que dicen Dante está muy bien cuando hace su crítica al protestantismo la defensa de la iglesia católica en general pero con el tema del concilio vaticano segundo ahí sí está mal entonces es que yo me vuelvo totalmente irracional y pierdo toda rigurosidad curiosamente justo en el área que coincide con el punto en que la persona que escribe discrepa conmigo en todas las áreas sí soy racional sistemático estructurado bien las citas pero justo en el área donde choco con alguien ahí es donde estoy en contra mal y pierdo rigurosidad pero mira yo no sé si es de naturaleza humana y así estamos hechos en todo caso creo que en este como en otros campos no nos resta más que pues voltear a ver a esa persona con cierto deseen y tal vez ni siquiera desgastar una sola neurona en tratar de discutir este tipo de cosas ¿no? porque es vano la verdad la verdad es que vamos a ver una maravilla en todo pero en este en particular no sirvo para nada es raro es muy curioso y en todo caso lo que habría que ver son los argumentos ¿no? por ejemplo si alguien dice que Stephen Hawking habla tonterías sobre el tema religioso pues fácil es decirlo pero específicamente habría que mostrar en qué y yo creo que se puede mostrar y de hecho tengo conferencias enteras cuestionando Hawking etcétera ¿no? es decir los títulos profesionales por supuesto que nos dan una referencia y un filtro porque nosotros no podemos estar escuchando a todas las personas todo el tiempo ¿no? tenemos que tener alguna especie de filtro o validación pero en sí para descartar un argumento o una postura lo que hay que analizar son los argumentos mismos ¿no? entonces tenemos por ejemplo también así como hay este ejemplo de Stephen Hawking pero en un contrapeso podríamos pensar personas como C.C. Lewis ¿no? que no tenía un título formal de teología pero los análisis y disquisiciones teológicas de C.C. Lewis son muy profundos y de hecho de una validez y clarividencia mayor a muchos que tienen títulos de teología o filosofía ¿no? formales o pensemos en Chesterton o sea Chesterton es un pensador genial es un genio absoluto pero Chesterton no tenía estudios formales de filosofía o teología pero claro está es un autor que se había posicionado con sus libros entonces acá no estamos hablando tampoco de cualquiera benedizo que simplemente porque hay que escuchar todo el mundo hay que escucharlo no o sea Chesterton se había ganado un lugar en las tribunas filosóficas y teológicas aunque él no tenga títulos por la fuerza misma de su pensamiento por la fuerza misma de su discurso y en tanto sus libros eran apreciados y valorados incluso por especialistas en el campo de este modo nosotros tenemos que personas con títulos de filosofía o teología aprecian y valoran mucho el trabajo de Chesterton así como el de C.C. Lewis hay incluso gente que tiene doctorados en teología e interactúa con el trabajo de C.C. Lewis en mi caso pues así mismo yo he tenido oportunidad de presentar mis libros o dar conferencias en espacios pues académicos de estas áreas tanto de filosofía como teología facultades de filosofía facultades de teología mi primer libro de la trilogía lo presenté en la facultad de teología pontificio y civil de Lima junto con el rector de dicha facultad que es doctor en teología entonces este ciertamente no tengo un título formal al respecto pero sí me he podido mover un poco en el círculo digamos intelectual de las instancias más o menos formales de estas áreas esto que comentas es muy valioso Dante porque debería ser esperanzador para muchos chicos que están en etapa preuniversitaria o universitaria porque yo los he escuchado dicen mira yo voy a ser ingeniero porque me gusta la ingeniería pero me encanta la teología me encanta la filosofía no tengo los no tengo el tiempo porque pues quiero ser ingeniero o quiero ser químico o x siempre se puede y tú que has dado clases yo que he tenido oportunidad de dar clases insisto con mis chicos la universidad la carrera es el preámbulo perfecto para crear nuevos enlaces neuronales para que podamos después hacer con ello lo que se nos antoje siempre que sea por la recta razón entonces quiere ser veterinario está excelente y si quiere ser filósofo puede serlo a pesar de ser veterinario ¿no? entonces esto esto tiene mucho valor y esto me lleva a otra pregunta con respecto a tu libro regresando un poquito a tu libro Dante ¿cómo? más bien la pregunta tendría que ser ¿alguien desprovisto de conocimientos en religión o con un conocimiento muy banal muy superficial puede leer tu libro y entender lo que viene en él? te lo digo aquí sí desde la ignorancia Dante no he tenido oportunidad de leer tu libro estoy con un montón de libros encima ahorita lo voy a leer seguro que lo voy a leer hoy te estoy hablando de lo que sé de lo que he leído algunas sinopsis algunos comentarios pero el libro no lo he leído no me gusta hacer comentarios sobre cosas que de primera instancia no me consta no leo pero en este caso y con toda la confianza te lo digo Dante aún sin haberlo leído creo que sé de lo que va pero lo que me importa es esta gente desprovista del libro de Ariadna puede entender cosas valiosas puede encontrar cosas importantes en tu libro hablando del por qué la religión católica es la verdadera sí este el libro tiene una descripción oficial o sea te podría responder con la descripción oficial misma del libro que aparece en la página de Amazon y justamente se resalta ese detalle ¿no? mira aquí dice la descripción un amplio y profundo análisis que demuestra bíblica histórica y racionalmente que la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo y refuta las principales objeciones de ortodoxos protestantes testigos de Jehová mormones y adventistas dando respuesta a los más relevantes críticos del catolicismo Martín Lutero Juan Calvino William White Taker Erich Benson Norman Geisler James White Kate Matinson Kenneth Collins etc entonces lo primero es que el libro busca brindar contenido de nivel contenido de nivel intelectual entonces no es que el libro pretende simplemente interactuar con objeciones simplonas y dar respuestas simplonas no el libro busca ir a nivel con los autores más relevantes y representativos que objetan el catolicismo pero que haya nivel en el libro en cuanto al contenido no significa que este tenga que ser difícil de leer pero es ahí donde viene el reto del profesor la virtud del docente la virtud docente la virtud del docente en gran parte es enterarse de cosas muy difíciles y transmitirlas de modo muy sencillo por ejemplo yo trabajo en el área académica de economía como profesor universitario y yo uno de los cursos que dicto y de hecho se me suele conocer como el profesor de ese curso sobre todo es el curso de econometría que es el curso normalmente reconocido como el más difícil de la carrera de economía es como el curso al que se le tiene miedo es un curso que se ve normalmente en sexto séptimo ciclo de la carrera entonces mi reto es meterme todas esas cosas complejas de conocimiento de la econometría con muchas ecuaciones y algoritmos y manejo de programas y mucha matemática y estadística y deducciones etc en un lenguaje ya cuasi esotérico muy técnico muy técnico y luego llegar a mis estudiantes y tratar de explicárselo del modo más sencillo posible ¿no? y creo que por gracia de Dios tengo cierto entrenamiento y habilidad con eso ¿no? en tratar de explicar cosas muy complejas de forma sencilla entonces el libro busca transmitir cosas de profundidad intelectual y espiritual pero con un lenguaje bastante sencillo no quiero nunca caer en el academicismo en simplemente escribir para como hacer lucir que uno sabe mucho y que uno leyó mucho y que uno puede hablar en un lenguaje sofisticado y a citar en latín o cosas por el estilo lo que a mí más me interesa es que el lector entienda porque si yo estoy escribiendo estoy escribiendo por amor porque quiero que ese regalo llegue por lo tanto si yo hiciese un libro muy tecnificado academicista no se cumpliría ese estándar ¿no? y por eso en la misma descripción del libro en un párrafo subsiguiente dice este libro aborda múltiples cuestiones como la unidad de la iglesia las diversas denominaciones cristianas la las leyendas negras de la iglesia ¿no? desde lo que hablábamos de esto de los nazis la inquisición etcétera la trinidad el canon bíblico la salvación el purgatorio las imágenes la intercesión de los santos el bautismo infante la eucaristía los dogmas marianos etcétera todos estos tópicos se explican con un lenguaje ameno y sencillo pero al mismo tiempo con rigor y con múltiples citas de la biblia los padres de la iglesia y fuentes académicas entonces esa es por decirlo así la trumeza del libro explicar de forma rigurosa asuntos intelectuales espiritualmente profundos tratando de interactuar con las objeciones más intelectualmente interesantes pero con un lenguaje ameno y sencillo desde esa perspectiva yo diría que prácticamente toda persona con interés en la cuestión religiosa puede entender el libro en su gran mayoría ¿no? por supuesto que siempre habrá algún detalle que se le pueda escapar pero eso puede pasar con prácticamente cualquier libro que aborde una cuestión intelectual y si dijésemos que si no entiendo el 100% entonces ya no leo nada con esa lógica no leeríamos casi ningún libro intelectual ¿no? para cerrar quisiera hacer referencia a un comentario que alguien dejó en la página de Amazon este donde dice lo siguiente ¿no? el primero de mayo de 2023 es una comentarista de España dice cuando abordo los tópicos ¿no? de libros de diversos temas dice además en todos ellos y especialmente en este en referencia a mis libros anteriores en comparación con este me parece ver que el autor tiene continuamente presente el bien del lector y no su lucimiento lo cual es de agradecer entonces esa es la idea ese es el espíritu con el cual yo he querido escribir el libro pensar constantemente en el lector llegar al lector poder transmitirle este regalo yo podría hacer un lucimiento de términos complicados y mostrarme como muy intelectual y academicista y todo eso perfectamente puedo hacerlo pero no es lo que Cristo quisiera bueno y eso parafraseando a esta persona que comentó tu libro es algo que se tiene que agradecer porque documentos académicos documentos complejos creo que tenemos suficientes y está hecho ciertamente pues para gente con otro tipo de inquietudes más zoctas tal vez pero si somos coherentes con la realidad la gran masa que deambulamos en las calles no conocemos mucho nos decimos católicos o nos decimos creyentes con apenas conocimiento de lo que practicamos y con el pleno conocimiento del por qué practicamos lo que practicamos por lo que escuchaba tu libro debe estar también a su vez apegado con la doctrina por supuesto con el catecismo hecho de manera asequible para que cualquiera pueda leerlo con un poquito más de profundidad y necesidad de tener un ejercicio de inmersión en el catecismo de la iglesia católica que también siempre va a ser un buen ejercicio porque ahí está la crema innata de lo que somos y de lo que hacemos eso está muy bien la verdad es que es muy bueno Dante y esto me llevaría se nos está yendo rapidísimo mira ni siquiera mandaba canciones para concluir con esto de tu libro que le deseamos un gran éxito me comentaban mis hijos que tienen entendido que es número uno en esta temática en lengua hispana en Amazon te soy sincero yo les creo pero no sé ellos me lo platicaron así oye el libro de Dante está número uno que padre que buena onda la gente que se acerque a tu libro y que encuentre no solamente algo que le llene el intelecto sino que le llene el corazón y que contemplara el convertirse al catolicismo esto tú ya lo has vivido es un proceso no es un proceso sencillo es factible por supuesto pero no siempre es fácil de que una sola lectura te pueda convertir es un proceso largo a veces pero si fuera el caso y alguien se sintiera iluminado por una luz de esas que segan al destino de San Pablo y encontrar en tu libro esa beta ¿a qué nos invita ese libro cuando nos hace por lo menos pensar ups y si Dante tuviera razón más allá de Dante lo que expresa Dante en su libro fuera cierto ¿qué tengo que hacer? ¿qué le dirías a ese posible lector Dante? me gusta ese punto ¿no? o sea es más allá de yo o sea más allá de si hay gente que le gusta como el vato o no le gusta o mis lentes o mi tono de voz o lo que sea al final de cuentas claro lo que importa es el contenido y más allá de si yo a alguien le caigo bien o le caigo mal en el libro se plantean ciertas cuestiones hay unos puntos que quedan bien establecidos y por lo tanto una persona sincera tiene que frente a esos puntos decir bueno ¿y qué hago con esto? o sea ignorarlo o diciendo ah es que si eso ya está refutado en un meme porque alguien hizo un meme o porque alguien escribió un artículo de no sé cinco páginas haciendo una crítica o porque salió haciendo un videíto criticando el libro no refuta automáticamente el libro sino lo que hay que hacer es pensar en las cuestiones en serio y si hay unos puntos que como mínimo suenan razonables tal vez la persona no está convencida porque como bien se dice esto es un proceso pero si la alguien se encuentra con que hay ciertos puntos que son razonables y dignos de considerar si ama a Cristo debe recordar que Cristo dijo yo soy la verdad entonces si se encuentra que hay la posibilidad de que la verdad esté allí lo que dicha persona tiene que hacer por amor a Cristo mismo es resolver bien el asunto no puede quedarse en medias tintas o sea uno tiene que ir a plenitud y sobre esta posibilidad entonces de que por ejemplo un protestante que es el escenario más probable de un no católico que lea el libro ¿no? porque en nuestra habla hispana la gran mayoría de personas no católicas o sea confiesan algún tipo de fe protestante frente a la posibilidad de que un protestante leyendo el libro eventualmente tome la decisión o el camino de convertirse al catolicismo a que lo llamaría a la experiencia más plena de la fe ya no del solo Cristo en un sentido individualista reduccionista sino la experiencia del todo Cristo del paquete completo y no se lo llama a ser un católico mediocre o sea de católicos mediocres tenemos un montón de católicos ignorantes tenemos un montón católicos que no conocen ni viven en su fe tenemos un montón a lo que se lo llama es hacer lo que John Bersma llamaba un católico inexplicable John Bersma tiene un PhD por la Universidad de Notre Dame especializado en teología y es un protestante que se convierte al catolicismo del más alto nivel intelectual y él explica esto del católico inexplicable en los términos siguientes un católico inexplicable es aquel que cuando uno no católico lo ve ese no católico no debe ser capaz de explicar el catolicismo a esta persona por falta de interés en la religión debe encontrar que se trata de alguien muy interesado en el asunto religioso al mismo tiempo no debe poder explicarse su catolicismo por ignorancia o sea sino que tiene que ser un católico tal que se vea que conoce muy bien su fe que conoce la Biblia que conoce la historia que conoce la patrística etc entonces si no se puede explicar su catolicismo porque es una persona ignorante o no le interesan tanto los temas religiosos y es por eso que no ha profundizado si no se puede hacer eso entonces tenemos el caso de una persona fuertemente comprometida con la cuestión religiosa y más aún si en su vida exhibe los frutos del Espíritu Santo que tiene una vida que manifiesta amor que manifiesta verdad templanza honestidad etc y si al mismo tiempo es de buen nivel intelectual entonces eso lo convierte en lo que John Bergman llamaba un católico inexplicable ¿por qué inexplicable? porque deja sin explicación a la persona no católica que lo ve a menos que se admita que el catolicismo es verdad y que hay una fuerza de verdad interna en esa persona ese es el católico inexplicable entonces yo llamaría a las personas que eventualmente leyendo el libro o dándole vuelta a las cuestiones que el libro pues deja ahí para que uno analice que se conviertan en católicos inexplicables al respecto digo en la página 236 de la obra es cierto que en general el protestante promedio suele estar por encima en experiencia y conocimiento de Cristo que el católico promedio es decir el mal católico pero aquí no te estoy llamando a ser el católico promedio ¿quieres saber qué es realmente vivir la verdad y la esencia del catolicismo? mira los santos son ellos los que la iglesia ha puesto oficialmente como modelo de lo que es ser católico así que conoce sus vidas en lugar de definir el ser católico solo en función de los malos católicos que conoces por tanto a lo que Cristo te llama en su iglesia es hacer santo precisamente en la iglesia católica necesitamos mucho de esos buenos protestantes que hechos católicos hagan crecer con compromiso y entusiasmo la vivencia y la santidad no te voy a decir que la iglesia no tiene problemas los tiene y es por eso que necesitamos a gente como tú dentro de la iglesia no fuera de ella más adelante apunto ven pues a la iglesia del sabio santo tomás de aquino del elocuente san agustín del humilde san francisco de asís del amoroso san juan bosco del apasionado san juan de la cruz de la fuerte santa teresa de ávila de la sencilla santa teresita de liciuz del intrépido san ignacio royola del pacífico san francisco de sales del infatigable san alfonso maría digorio y del desprendido san luis maría de monfort esos son los modelos de católicos y esa esa lista a la que queremos sumar tu nombre no a la de los católicos mediocres magisterio sacramentos la virgen maría los santos con cristo presente en todos ellos no quieres acaso ese todo todo cristo ahí se haga la cita y la frase todo cristo está toda con mayúsculas cosa que es algo muy raro en mis libros o sea yo no suelo escribir frases enteras con mayúsculas pero es así está creo que remata o remataría si entiendo bien todo lo que es el pensamiento que transmites en el libro está genial realmente lo encuentro mejor dicho imposible diría Dante y en particular yo muchas veces te comento esto es un pensamiento muy bueno no dudo que pueda parecer simple o inocente para muchos pero es algo que yo siempre he pensado cualquier persona que tenga un poco de sinceridad y honestidad intelectual que sea capaz de retarse a sí mismo de poner en tela de juicio las propias creencias los satavismos las costumbres todo eso que va llenando nuestra vida a lo largo del tiempo y que tenga un ejercicio de inmersión honesto en la iglesia católica si no lo es no tiene más que convertirse y si lo es no tiene más que hacerse fervoroso no encuentro otra manera yo cuando llego a ver algunos extranjeros digamos que gustan de tocar esos temas por ejemplo yo estoy esperando la conversión de Jordan Peterson él ya se ha ya se ha dicho creyente todavía es una cosa amorfa pero conociéndolo como parece ser que es el siguiente paso es que diga soy cristiano y cristiano católico de Ben Shapiro sería más difícil pero vayan los milagros se operan ¿no? pasó con Mario Llanopoulos tengo entendido que hoy es católico un católico arrepentido reconocido homosexual pero en todo orden yo creo que cualquier persona honesta necesariamente se va a llenar del Espíritu Santo al al entrar a la iglesia y verla sin atavismos y no va a poder más que decir es que aquí está la verdad ¿no? tal vez sea sea un deseo inocente tal vez sea algo que sea muy difícil de cumplirse pero creo que así deberá ser citaste a Chesterton tengo entendido que tuvo un proceso similar C.S. Lewis lo mismo y así tantos anónimos que han hecho tanto bien en el mundo y de los cuales no sabemos su nombre pero lo han iluminado desde su perspectiva muy personal iluminando todo lo que rodea su familia su trabajo su ser persona pequeña ¿no? está muy muy bueno tu libro Dante te reitero no lo leí pero por lo que he escuchado la sinopsis que he tenido oportunidad de leer lo que nos acabas de leer que está publicado en Amazon por cierto chicos cómprenlo en Amazon se los llevan a su casa si ustedes conocen si no conocen de eso pues es que quién sabe qué han hecho de su vida vaya tómense la libertad de experimentar un libro como este de Dante y yo les puedo garantizar y fíjense se los garantizo sin haberlo leído les puedo garantizar que van a tener momentos de ¿por qué no? de esparcimiento también de satisfacer curiosidades pero también de llenar tantos huecos que tenemos como bien decías Dante tantos huecos que tenemos aún los que nos decimos informados y bien intencionados católicos si me gustó mucho una consideración que hiciste sobre los católicos buscar este camino ser fervorosos porque me hizo recordar una frase de Pascal no sé si te habrá inspirado ahí Pascal decía que solo existen dos clases de personas razonables aquellos que buscan a Dios de todo corazón porque no lo conocen y aquellos que le sirven de corazón porque lo conocen y este libro de apologética católica que he escrito en cierto modo también está dirigido a los católicos y no solo para que aprendan a defender con mejores herramientas su fe frente a las objeciones no no es simplemente eso de darles herramientas para que discutan ¿no? sino el libro el libro quiere también reavivar la fe de estas personas de este modo claro veo esta noción como que el que no sea católico razonablemente tenga que llegar al camino de plantearse ser católico y comenzar a recobrar ese camino quiero que mi libro contribuya a eso y a su vez el que es católico que vea la necesidad de ser un católico fervoroso por ejemplo yo no me puedo imaginar como alguien puede ser católico creer por lo tanto en la presencia real de Jesús en la Eucaristía y no darle centralidad absoluta en su vida a eso o sea si tenemos a Dios encarnado a quien adoramos presente en el sacramento del altar y no le damos importancia a eso pues este no no se me ocurre o sea yo podría entender que no le dé importancia a alguien que no cree eso pero a alguien que cree eso y que no le dé la mayor importancia si me me es inexplicable lamentablemente en los seres humanos muchas veces caemos en estos detalles inexplicables pero siempre disponemos de la gracia de Dios que nos empuja nos levanta aunque caigamos mil veces y nos atrae hacia sí y es interesante el hecho de que sepamos que este proceso existe Dante porque también puedo imaginar que hay muchas personas que pueden desesperar en el decir es que quiero ser mejor pero no puedo siempre se puede simplemente no a veces no es tan rápido no los niveles de conocimiento los que vamos accediendo a través del estudio de la contemplación de lo divino de la propia inmersión en el centro de uno mismo el poder castigar el propio ego todo esto que se dice muy fácil ahorita yo lo dije en 15 segundos pero hacerlo lleva toda una vida hay conversiones como las de San Agustín o las de San Pablo y hay otras conversiones que llevan años y años y años y se pueden dar en el anochecer de la vida de las personas es lo interesante saber que eso existe y ya para finalizar con esto Dante precisamente ahora que se llevó a cabo el tema del congreso de satánicos en Boston en los Estados Unidos precisamente un padre que lo encuentras en YouTube seguramente lo has visto el más no sé si tienes alguna colaboración con él el padre Byron ecuatoriano lanzó un comentario que me encantó porque fue fuerte contundente y más cuando viene de un sacerdote y resultó ese comentario lo voy a decir como lo sentí un escupitajo a la cara de todos los que pudiendo hacer algo no lo hacemos y no lo hacemos por tibieza porque hacer esa reflexión todos esos satanismos nos echan en cara nuestra falta de calidad nuestra falta de contundencia estoy para hacer nuestra falta de contundencia del ser católicos es decir ellos no son malos como entendamos la maldad porque se les ocurrió un día dijeron hoy amanecí con ganas de ser satánico no hay un proceso social hay un proceso mental inclusive por qué no decir lo religioso en donde no han encontrado asideros para decir por qué voy a ir a eso si tengo toda esta riqueza acá ahí deberíamos sentirnos todos todos indignados de que esos existan porque nos echan a la cara qué mal hemos hecho en no hacer nada sí cuando por ejemplo Santa Teresa perdón Santa Catalina de Siena veía todos los males de la iglesia en su tiempo ella decía por mis pecados en el sentido de que nuestras incoherencias llevan a que avance el mal si nosotros fuéramos mucho más coherentes el mal no avanzaría tanto como lo hace y notes que esto lo dice una santa y lo dice de forma sincera pero si una santa dice esto de verdad de forma sincera con cuánta más razón no deberíamos decirlo nosotros claro que sucede que ella tiene una iluminación que le permite ver más claramente así como en una habitación donde entra la luz se ve más claramente el polvo muchos de nosotros tenemos mucho mucho más polvo una vez que un cocodrilo metía en la habitación pero como no entra la luz no nos damos cuenta y convivimos con eso y con varios reedores en la habitación de nuestra alma pero ciertamente como decía este filósofo Edmund Burke si el mal avanza en el mundo es porque los hombres buenos no hacen nada y hacer algo no es simplemente entrar a una lucha cuerpo a cuerpo contra el mal hacer algo es también ser un buen padre de familia ser un buen católico alguien que trate bien a los demás alguien que conozca su fe la ame y la difunda alguien que busque ser coherente con su fe alguien que viva bien su trabajo su ministerio o cualquier labor que tenga eso es hacer el bien iluminar todas las realidades desde Cristo y en la medida en que no hacemos eso pues es natural que haya espacio para las sombras o sea simplemente las sombras avanzan porque hay ausencia de luz nada más pero en la medida en que haya luz las sombras se disipan de esa perspectiva yo quiero tratar de contribuir desde este libro y desde lo que yo puedo hacer con mi persona con mi vida a tratar de expandir la luz por supuesto que yo por mí mismo no tengo luz y no es Cristo ¿no? y para eso pues también es un proceso largo en el cual Cristo tiene que ir disipando todas las sombras que hayan dentro de mí así que si algo encuentran de sombra bueno eso es sombra mía y lo que haya de luz es lo que en su misericordia pone Cristo Chau Chau